¡Vacaciones! 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 ¡Llegamos vacaciones! ¡Vacaciones! 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 Las vacaciones Las vacaciones fueran hermosas, perfectas, mágicas, maravillosas Memorables para nuestro corazón Pero resulta que hay el grinch de las vacaciones Ese demonio que succiona todas nuestras ilusiones Hasta quitarnos el aliento Nuestra ilusión de irnos a la playa O al menos a la playita, por ejemplo Se llama papá Se llama mamá Se llama esposa Se llaman niños Cuenta la leyenda Que anteriormente, hace muchos años En vacaciones, uno se divertía Y hacía cosas interesantes Cosas que quieres hacer en las vacaciones Pero nunca las haces Ejercicio Dieta Pero dieta, ¿cómo? Si no comes, tragas ¡Dieta! Pero no te alcanza ni para el anillo viernes ¡Selir con tus amigos! ¡Hala, sí! ¡Vámonos a... Que tuviste que llevar a tu novio al veterinario! O sea, uno es tan ingenuo Que piensa que los lunes no aparecerán en las vacaciones ¡En las vacaciones no hay lunes! A mí me da coraje Porque es como que discriminaciones de continentes En especial los latinos Los latinos somos los que sufrimos con eso Porque vaya a ver los europeos Cómo se toman fotos en las vacaciones Es más Lo que más coraje me da son los chinos Yo creo que no para que se van de vacaciones Si al final no alcanzan a ver nada Ir a la playa en marzo Y terminar lleno de arena Hasta septiembre Te da agnesia temporal Se te olvida la hora y el día Uno termina siendo un animal nocturno Estás despierto toda la noche Pero al otro día pareces zombie Ir a la playa con la intención de hacer un castillo Pero no te sale ni una choza Tanto tiempo libre Hace que tu mamá te vea Como su personal de aseo Aquí yo les voy a decir la verdad Después de tantos años de estudio Me di cuenta que las mamás Las mamás odian las vacaciones Y si no nos pueden meter a un curso vacacional Nos tienen en la casa de sirvienta Que levante la mano la madre que diga que no Hemos detectado una nueva modalidad delictiva Donde los padres torturan a jóvenes inocentes Haciendo labores del hogar A esto le llaman vacaciones Ok, ok, ya entendimos Las vacaciones son una tortura Tortura, 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 tortura Ni las vacaciones, ni tus padres Ni mucho menos el dinero Definen tu diversión Tú puedes hacer momentos increíbles Simplemente con la decisión de ser feliz Regálale recuerdos maravillosos a tu vida Cambia de casete Tú puedes ser feliz aquí en la china o en la conchinchina Vamos a ser felices Que yo invito Les cuento que me sentí tan deprimida Por esto de las vacaciones Y me identifico con ustedes Aquí poniendo la mano en la pantalla del teléfono O de la computadora No nos dejemos No paremos No pueden seguir contra nosotros Necesitamos vacaciones de verdad Necesitamos vacaciones de verdad Arriba a ese joven que se quiere revelar Ante el maltrato que nos está haciendo Decidí componer una canción Así que yo les invito a escucharla Vamos a verla Me despertó Me dijo que duermo como ballena Le contesté Es vacaciones por si no se entera Estoy limpiando las vacaciones Es una condena Ya me cansé Busqué sirvienda y que sea buena Mi mami me está explotando Y yo sigo pensando Las vacaciones ya serán mejor Barrera es una tortura Planchar es una amargura Y peor cuando sale el sol Mi mami me está explotando Y mis amigos viajando El próximo año yo sí me voy Dos estados con una tortura Presumen sus aventuras El próximo año yo sí me voy Yo sí necesito vacaciones Limpiarme da pereza Solo quiero unos amigos que liberen esta presa Yo sí necesito vacaciones Limpiarme da pereza Limpiarme da pereza Solo quiero ir a Dubai A Japón No te olvides de darle like Y si quieres que tu mamá Respete tus vacaciones Le des ¡Me encanta! ¡Hacemos esta voz juntos! Conmigo hasta el próximo segmento Mi nombre es Vanna Besitos y abrazos ¡Chao! ¿Qué hace una vaca en la playa? Vacaciones ¡Gracias! ¡Bravo!